Estamos en un momento para unirnos, para trabajar como país y cuenten con que trabajaremos sin cesar. Aprender digital, contenidos para todos, que sea esta plataforma más muchas innovaciones de los maestros colombianos para llegar a la ruralidad, la forma de acompañarlos en su proceso educativo. Y por todos aquellos que no tienen conectividad, pues hay dos medios que le llegan a la mayoría de los colombianos, televisión y radio. Hoy hemos lanzado la programación 3-2-1 y es toda la acción de los medios de televisión, inicialmente RTBC, pero invocaremos los medios regionales, los canales locales, pequeños canales comunitarios y claramente la radio, para generar una parrilla, una programación que pueda servir para el trabajo en casa y que pueda apoyar el trabajo de los maestros y las maestras que con tanto afecto y compromiso llegan a la ruralidad y necesitamos tener obviamente un material que acompañe este proceso educativo. Únete a esta estrategia, recuerda 3-2-1, Eduacción y tendremos cada día novedades sobre esta parrilla y Aprender digital en www.colombiaaprende.edu.co Hagamos equipo por la educación en estos momentos que tanto lo necesita el país.